Hola, muy buenos días, aquí están las noticias deportivas con DeporteandoTV.com en el informativo del Eje Cafetero. Con un apretado triunfo en Lonce Calde asumó su tercera victoria en condición de local. Ahora con 12 puntos se impone en lo más alto de la tabla de la Liga Águila. Un nuevo triunfo sumó a Lonce Calde, a sexta vez ante Atlético Willa en Palo Grande. En el primer tiempo todo fue para los visitantes, que tomó la pelota, creó opciones y maniató a los blancos, que no encontraron nunca la ruta al gol. En el segundo tiempo, tras la variante del técnico Overboder, que ingresó a Luis Inisterra en reemplazo de Sergio López, y con más velocidad por las bandas, se acercaron en un par de ocasiones, hasta que al minuto 56 llegó la anotación por intermedio del goleador Eder Farías, quien aprovechó un descuido de la defensa huilense, para marcar el único del juego que sirvió para el triunfo blanco. Ahora los de Bóder son líderes con 12 puntos, y mejor diferencia de gol que Deportivo Independiente Medellín, que con los mismos 12 puntos, es segundo en la tabla de posiciones. No más colas en los hospitales públicos, no más paseos de la muerte. Me comprometo a gestionar ante el Congreso de Colombia los recursos para construir el nuevo Hospital Universitario Santa Sofía, para que le preste a los caldenses y manizaleños un mejor servicio de salud, una salud con calidad y oportunidad. Les invito a que voten el próximo 11 de marzo, marcando en el tarjetón de cámara, el 105 del Centro Democrático. El médico Jorge Luis Ramírez es confianza. Al final del juego y con la alegría presente, hablamos con los integrantes de la familia Once Caldas, tras el triunfo 1 por 0 frente Atlético Huila. Yo creo que el resultado de hoy tiene un significado muy grande, ya que son para Once Caldas este año un punto es oro y tres mucho más. Hoy yo creo que de lo que más me ha gustado es que el equipo hoy tuvo una faceta diferente, tuvimos un rival diferente a lo que hemos enfrentado y que nos puso a pensar y a cambiar un poco la estrategia. Quizás hoy no vimos un Once Caldas tan estético, tan brillante con la pelota, pero lo que más me gustó hoy fue que vi un equipo con garra, con carácter, con temperamento y defendió su causa como tenía que ser hoy, a la brava. Entonces, yo le doy un valor muy importante a estos tres puntos en el día de hoy. Sí, verdad que contento de lo personal por este ritmo que llevo, marcando goles. Gracias a Dios se me va a dar la oportunidad de los partidos y bueno, como te dije en una entrevista que he quedado goleador de la liga, espero trabajar, seguir así y con la ayuda del grupo para ir mejorando cada día más. Líderes del fútbol colombiano, ¿qué valor tiene para ustedes? No, la verdad que el compromiso que tenemos todos es que empezó esto, este nuevo semestre, un gran reto para nosotros. Sabíamos que el semestre iba a ser bastante complicado, pero bueno, nos propusimos eso, estar ahí en los primeros lugares y bueno, gracias a Dios estamos ahí. Bueno, sí, gloria a Dios que se consiga un triunfo, más luchado que jugado, pero hay partidos que se presentan así, lo importante es que el equipo está agarrando esa jerarquía de ganar los partidos como sea, si toca jugar se juega, si toca luchar se lucha y bueno, vamos para adelante en unión. Dijo el profe que les había faltado, habían estado muy desorganizados, ¿qué les dijo ahora? Sí, yo creo que el profe supo que Willa hizo un perfecto trabajo, sobre todo en el primer tiempo, nosotros no estuvimos claros con el balón, pero hay partidos que hay que ganar así, corriendo, metiendo, luchando con un solo gol y se ganó, que es lo importante. ¿Qué significado para ustedes tiene el estar de líderes y tener a Eder como goleador? Bueno, para el equipo en general estar de líderes es un flujo importante, pero con los pies sobre la tierra, sabiendo que tenemos que trabajar mucho más para que los partidos sean más sólidos. Y lo de él, pues, personalmente muy satisfecho porque tiene opciones de gole y el trabajo se está viendo. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda. Deportivo Pereira cayó frente a Llaneros de visitante. En los últimos cinco minutos perdió 2 a 0 en un partido muy accidentado. Los matecañas, que utilizaron toda su nómina titular, se encontraron con un aguerrido llaneros que aprovechó las opciones que le dio el rival y se quedó con los puntos al final del compromiso. Los matecañas sufrieron primero un ataque de abejas a la cancha del Manuel Calle Lombana y luego la expulsión de Francisco Córdoba a los 80 minutos para más tarde con dos anotaciones de David Ramírez, quien vino desde el banco y anota a los 87 y a los 90 caer sin atenuantes en su primer juego de visitante en el torneo de ascenso. Los dirigidos por José Fernando Santa se quedaron con seis puntos en la segunda casilla atrás de Valledupar y a la espera que se cumplan dos juegos pendientes. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. Venga capital del eje. El otro equipo del eje cafetero jugará este martes frente a Cortuloa. Jaime Londoño nos cuenta las novedades del equipo de Armenia. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos los oyentes de Deporteando TV. Pues bueno, del deporte esquindío ya se habla lo que será la nómina titular que enfrentará el Cortuloa este próximo martes en horas de la noche, 7.45 en el Pascual Guerrero. Se habla de muchas novedades. La primera de ellas sería el cambio táctico que ha utilizado el equipo. El equipo volvería a utilizar dos delanteros. El equipo que dirige Alberto Suárez. Se habla mucho también del inicio de Diego Sevillano como uno de los atacantes titulares. Y volvería a los extremos. En este caso sería Christian Mina por un sector. Y en el otro estaría entonces el jugador Johan Choca Gómez. Se espera entonces que Carpintero pueda también tener oportunidad. Al igual que Diver Cambindo. Que sería Cambindo y Sevillano tal vez los inicialistas en el equipo del café. También en defensa habrán cambios. Retorna Pablo Escobar luego de la expulsión en Cúcuta. Será titular al lado de Juan Deusa. Estigo Armena que estuvo ausente la semana pasada por una licencia de paternidad. Sigue ausente del equipo. Y de allí entonces la oportunidad otra vez para Juan Deusa de ser titular en el equipo cafetero. Estas serían entonces las principales novedades que tendrá el cuadro de deportes que envió para enfrentar al equipo Cortuloa en el Estadio Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali. Y en las piscinas de la Villa Olímpica la Liga Rizaraldense de Natación realizó la segunda presentación de la válida de esta disciplina deportiva. La segunda jornada de la primera válida de natación organizada por la Liga Rizaraldense de esta disciplina y que se cumplió en las modalidades de fondo y semifondo estuvo marcada por la participación de más de 70 deportistas del departamento que llegaron para cumplir con las pruebas de 400 metros combinado individual, 200 metros espalda y 400 metros libres en ambas ramas. A la convocatoria asistieron la mayoría de clubes del departamento, dentro de los que se destacan Flamingo, Club Salesiano, Confamiliar y Club del Comercio. Además se contó con la presencia del Club Acuático del Café de Manizales y sobresalir a la presencia de David Arias, reciente medallista en Juegos Bolivarianos, David Céspedes, Sebastián Berrío, Santiago Vizcaya, Carol Sofía Santamaría, Valentina Cardona, entre otros. El evento sirvió además para que nadadores y entrenadores tracen las metas para la temporada que apenas comienza. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Por tercera vez se correrá en Pereira la Carrera 5K, una carrera de atletismo que busca integrar a la familia. Fomentar la actividad física y la salud es la esencia de la Carrera 5K Correr es Vivir Tena que por tercera ocasión se efectuará en Pereira el próximo domingo 4 de marzo a partir de las 8 de la mañana. Tena busca darles a los adultos un regalo e inspirarlos para que se den cuenta que la edad no es un impedimento para hacer deporte y de paso se busca que familias enteras disfruten de la carrera y de la actividad física como una forma de generar bienestar. Por tratarse de un certamen eminentemente recreativo, no habrá clasificación de ganadores. Asimismo, las personas oficialmente inscritas recibirán su kit oficial de participación que contiene la camiseta oficial del evento. El evento busca reunir este año a cerca de 6.500 personas en torno a la actividad física, la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Es preciso anotar que a lo largo de su historia, de ya ocho años, ha reunido a 44.000 participantes en las tres ciudades donde se realiza. La carrera contará con el respaldo de la Alcaldía de Pereira a través de la Secretaría Municipal del Deporte y Recreación. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la Declaración Anual de Impuesto de Industria y Comercio. Secretaría de Hacienda Es la capital del Eje Y es tiempo para hablar del tenis suramericano, pues Diego Schuermann, el peque, el argentino, logró coronarse como campeón del Abierto de Río de Janeiro, una TP500. Hasta aquí la información deportiva. Estaremos con ustedes mañana con toda la actualidad del deporte. ¡Feliz día para todos!